A mi lado se cuenta un gran maestro que cuenta con más de 10.000 puntos en clasificatoria, al punto de tener dos estrellas en gran maestro, y con unas estadísticas que son todas de temer. Él quiere medir su valor jugando solo besos duos en clasificatoria, igual como lo hizo el pelón del video anterior. Usualmente los gran maestros son gran maestros por usar métodos bastante mentes turbios, pero este gran maestro me prometió que es 100% legal, y que me demostraría un poco de su nivel para que vea que si lo es. La partida de Alex es en Bermudas, y él decide caerle más eléctricos. Generalmente los que caen en más eléctricos terminan yendo a Pochino, y Alex sigue ese tutorial al pie de la letra, y gracias a eso se encuentra un enemigo que está haciendo uso de la tirolesa. Inmediatamente Alex intenta bajárselo pero su precisión es tan bueno, y como Alex había revelado su posición, un enemigo le dispara. Nuestro Alex logra salvarse colocando una pared blue. El enemigo le tira un Hawken pero Alex cuenta con paredes de sobra, y como era de esperarse, en segundos el 1 para 1 se convirtió en un 2 para 1. Así que Alex retrocede para tomarse un respiro, y al mismo tiempo hace que los enemigos se confíen, y Alex aprovecha eso a su favor bajándose a uno y dejando tocado el otro. Inmediatamente Alex se pone a rematar pero parece que le roban la kill, pero Alex no se queja, y va con todo donde se encontraba el otro enemigo, al que le levanta la mira y esa vez si le cuentan la kill. Ya un poco más calmadas las cosas, Alex se dirigió a lutear su token, y justo al lado donde no tenía la pared aparece un enemigo para dispararle. Como ese enemigo se encontraba un poco lejos, Alex se toma su tiempo para curarse, y se dirige de nuevo a la L para sentirse un poco más a salvo. Pero sentirse a salvo no es lo mismo que encontrarse seguro, y Alex se da cuenta de eso después que lo eliminan tratando de entrar otra vez a la L. La moraleja es que el único lugar seguro es el cielo, que en este caso es el lobby.